Bueno, saluditos, saluditos a todos, por aquí vamos con otro videíto más aquí con Betty, verdad, ella tiene algo ahí que contarles a ustedes ahí, vamos a ver a ver que los dice Betty ahí, saluditos Betty ahí, vamos a ver que saludamos también ahí a Ana Lili, a Elba Castillo, al enamorado Steven, verdad, muchas bendiciones también para los otros suscriptores ahí, verdad, Betty tiene algo ahí que decirles ahí, verdad, algo que ella pues ha hecho ahí, verdad, vamos a seguir con un video más ahí, verdad, y pues espero pues ver a lo que Betty nos va a decir a ustedes ahí, verdad, sí, muy buenas noches, que Dios me lo bendiga, estamos con un nuevo contenido aquí en, del Parque Libertad al lado de la Estuata, aquí está la Estuata, miren, a Parque Libertad, a la Estuata, miren, República de El Salvador, República de todos los países, Dios me lo bendiga, los quiero mucho, que Dios me lo bendiga a todos grandemente, y felicito porque pronto viene el día del Padre, no se olvide que, como dicen por ahí, dijeron ahí, el día de la mamá lo celebra, le dan vigía, pasteles, comida y todo, pero el día del perro no lo celebra, no, o un chucho, no, su padre no es un chucho, acuérdese de su creador, dice, acuérdate de tu creador el día de tu juventud, y aún cuando fuere viejo no te apartarás de él, el camino, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, les voy a contar una historia muy bonita y muy interesante, Dios llegó a mi vida cuando yo tenía cuatro, unos dos, tres años y medio, y me dijo Dios, mira, tu corazón me gusta, pero tus sentimientos me dañan el alma y mi forma de ser, si yo estuviera en la tierra volviera a crear nuevos mundos, nuevas historias, pero el evangelio, tu pensaste y predicaste y dijiste, este no es el mundo que yo predico, yo te voy a revelar quien es el verdadero Dios y todo pasa a paso, para no cansarlos, un día vino a mi vida y yo oí una voz que me dijo, ya estás llegando, y me dijo, porque no vuelves conmigo, yo te amo, no señor, le dije, el diablo me engañó, me dijo que Dios no me amaba, bueno, si Dios no me ama, es verdad, porque nadie me quiere, bueno, entonces me voy al mundo perdida y por eso, como dice el dicho, el que lo entierren para, el que por su gusto muere, que lo entierren para, y en el Salvador, bueno, mire, una cosa, me va a disculpar ahí, verdad, pero, no digamos malas palabras, mejor digamos algo bonito ahí, verdad, ahí veo que esa palabra que dijo ahí, es mala, es mala, mala ofensa, verdad, para los escritores ahí, no, que en el Salvador, le digo yo, estamos en el Parque Libertad, ahí es libre de expresión, eso es lo que le iba a decir, sí, pero en lo que dijo ahí, el que por yerma muere, que lo entierren para, ese es mala, no, es un dicho, sí, yo sé que es un dicho, o sea, es como un refrán, como un, como le dicen, un, alguien lo dice la gente, pues los ancianos de antes, sí, 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 no tiene razón, no, 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 si no, ya me voy, no, 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 tenga pena, no tenga pena, pues sí, usted, mire, fíjese que, mire, hay muchos comentarios por ahí, que han hablado de mí, a mí no me importa, lo que dé, me resbala, lo que diga la gente, como dicen por ahí, allá cada quien va a entregar su cuenta, así es, mire, por eso yo digo yo, que si, si alguien da un mal comentario, pues, sí, porque mire, como dicen por ahí, yo necesito, pero tampoco voy a pedir a la fuerza, ya la fuerza en los zapatos caben, así es, y quedan bien, yo no puedo quedar bien con todos, porque yo hago las cosas a mi manera, como dice por ahí, esta falta de cariño, pero, mi Dios me lo va a dar, yo solo en el espero, ya no quiero hombre, ya no quiero mujer, ya estoy cansada de todo, lo que voy a hacer es desaparecerme del mapa, pues no sé, verdad, yo estaba esperando ahí, verdad, porque usted me dijo que iba a contar algo ahí, verdad, si, es lo que le cuento, la historia del Salvador, mire, mire el cielo como está, me dijo de lo que, de lo que había dado ahora, que había dado bendición a usted para las personas, y que estuve regalando dulces aquí a los hermanos, que, desde allá estaba con Sergio y Basile, y me llamó la atención, vamos al culto, y voy a ir a ese chacho conmigo, vamos, me fui yo sola, vamos, me fui yo sola, y no, yo fui detrás, bueno, fui yo sola, y empecé a ministrar, a orar por este pueblo, como dice, este pueblo de labios me honra, y llegué, y le dije yo, me arrodillé y dije, perdóname señor, no sé en qué ha andado, pero ahora yo me siento bien, y vuelvo a tus pies, me arrepiento de mi maldad, y ahora muero conmigo, y le empecé a regalar, el regalé dulce, y los chicles me perdieron, y los dulces, como así me roban las cosas, me perdieron una huesa de maíz, pero allá, mi niño, calmado, en aquel día dice que, cada quien entregará sus cuestiones, perdóname, disculpenme, yo le tengo mil gracias a usted, porque usted, es una muy linda persona, y se ha portado mal, bien conmigo, y también don Helme, yo le agradezco, y lo que le digo, quiero saludarlo, don Helme, pues, quiero decirle, que pase mucho, feliz noche, y si no va a venir el día del padre, espero que, que se acuerde de su papito, yo me acuerdo de mi papito, que le mando un beso, un abrazo a mi papito, su nombre es Rigoberto Reyes Cabrera Rivas, para servirle a usted, salvador, bendiciones, muchas gracias, los quiero mucho. Mira, yo igual, yo gracias a Dios, que tuviera también a mi papá, mi papá vivo, verdad, porque, viera que tener a uno de sus padres, pues, verdad, es un regalo, un regalo, es un regalo especial, verdad, es como para las madres, verdad, y para los padres también. Para ti, no va a ser mucho, cómprale un clavelito, un dulcito, con un papelito cruzado, un franjito, ¿cómo se llama?, un listón, y diga, papito, te amo, no tengo mucho, pero lo que tengo, te doy como la viuda, yo todo lo que tenía. Mire, que bonito fuera que yo, 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 que yo pudiera, mire, que yo, que yo pudiera, por lo menos, darle algo a mi padre, pero no, no lo tengo vivo. Y fíjese que lo que le quiero decir, cuando lo tienes, no lo aproveches, cuando lo tienes, lo tuve, y no lo... El problema, el problema mío es, le voy a contar, vete, mi problema es, de que yo, cuando yo tenía dos años y medio, mi padre murió, mi mamá también, o sea, que yo quedé así, completamente, sin mamá, sin papá, a los dos años y medio. ¿Pero se quedó con los abuelitos? Me quedé con los abuelos. ¿O tíos? Abuelos. Porque los únicos que sí me estuvieron apoyando en todo momento, cuando, cuando, si me pasaba algún problema, me llevaban... ¿Y tuvo una hermosa niña que le llevó el rinconcito, el dolor que sentía? Me llevaban para un hogar, ellos, mis abuelos siempre estaban al pendiente de mí, ellos me apoyaban, ellos me daban de comer, ellos me daban el calzado, y nunca me dejaron atrás. Mire, yo le voy a contar una historia, cuando usted vaya a una iglesia o vaya a algo, no vaya desordenado, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así es. Sí, pero eso quiere decir que cuando usted, esta niña es virgen, y entonces es pura, hay que casarse para tener hijos, para...